Cuando todo pase, acá vamos a estar viéndote llegar. Acá vamos a estar para sorprenderte. Acá vamos a estar para verte reír. Acá vamos a estar para entretenerte. Acá vamos a estar para verte bailar. Acá vamos a estar para emocionarte. Cuando todo pase, acá vamos a estar para cumplir tus sueños. Cuando todo pase, acá vamos a estar todos juntos para vivir la gran fiesta que nos unió, que nos une y que nos va a seguir uniendo. Por todo esto, quédate en casa.